Hola chicos, sean todos muy bienvenidos una vez más a nuestro programa AD7 Devocional. Qué hermoso es que podamos buscar a nuestro Padre Celestial en cualquier momento del día. La matutina de hoy, 3 de abril, lleva por título Igualdad. El versículo lo encontramos en Mateo 22, 39. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Leopold Sedar Senghor, un poeta de Sedegal, África, escribió estos versos llenos de ingenio y sabiduría. Querido hermano blanco, cuando yo nací era negro, cuando crecí era negro, cuando me da el sol soy negro, cuando estoy enfermo soy negro, cuando muera seré negro, mientras tanto tú, hombre blanco, cuando naciste eras rosado, cuando creciste fuiste blanco, cuando te da el sol eres rojo, cuando sientes frío eres azul, cuando sientes miedo eres verde, cuando estás enfermo eres amarillo, cuando mueras serás gris. Entonces, ¿cuál de nosotros es un hombre de color? La expresión de color es un eufemismo para referirse a la gente de piel oscura en lugares donde la palabra negro es considerada ofensiva. Fue Bartolomé de las Casas quien pidió al rey de España que trajera africanos de las regiones del sur de Sahara para que relevaran a los indígenas americanos en los terribles trabajos de las minas, pues Bartolomé amaba a los aborígenes. El rey accedió y trajeron negros. Pronto, el sacerdote se arrepintió, pues los nuevos esclavos sufrían tanto como los indígenas. La institución de la esclavitud se había establecido en América. Ahí, en la cabaña del tío Tom, una escena en la que un negro inventa una máquina para aligerar su trabajo. Pero el hombre blanco viene y la destruye, y se va diciendo, ¿para qué queremos máquinas si tenemos negros? Y ellos no se oxidan. Para liberar a los negros, tuvo que correr mucha sangre, aunque la sangre, aún la sangre de Abraham Lincoln. Pero la intolerancia hacia los afroamericanos aún avergüenza a varios pueblos civilizados. No importa de qué color sea tu piel, recuerda que la sangre de todos es roja y que el Dios de todos es Jesús. No permitas que los prejuicios te separen de tus hermanos de otra raza. Amalos, respétalos, defiéndelos. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día. Y recuerda que puedes interactuar con nosotros en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube y en Instagram. Amalos, respétalos, respétalos.